Que mi corazón separe Si es que no vuelves conmigo Y que Dios me deje ciego Si no te puedo mirar Que mis oídos se cierren Si no escucho tus palabras Que Dios me deje sin brazos Si no te puedo abrazar Porque si no estás conmigo No tiene razón la vida Y no hay nada que me aliente A seguir viviendo así Sin ti no me importa el cielo El sol, la luna, ni estrellas Ni la inmensidad del mar Ven a salvarme la vida Quiero volverte a sentir Quiero saber que eres mía Quiero volver a vivir Porque si no estás conmigo No tiene razón la vida Y no hay nada que me aliente A seguir viviendo así Sin ti no me importa el cielo Ni el sol, estrellas, ni luna Ni la inmensidad del mar Ven a salvarme la vida Ven a salvarme la vida Quiero volverte a sentir Quiero saber que eres mía Quiero volver a vivir Que mi corazón separe Si es que no vuelves conmigo